Olímpica con la tribuna Amsterdam va a rematar Federico Valverde Suben todas las torres uruguayas, 6 camisetas en este momento En el área que defiende Sancler, bien el centro, el cabezazo no es bueno Le va a quedar a Ventancur, remato ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool uruguayo! Rodrigo Ventancur, el centro de Valverde al punto penal No le acabeció bien Cáceres Sin embargo, la pilota favoreció las posiciones del ex hombre del equipo de Boca Juniors Para que diera vuelta y rematara con un shot de pierna zurda Y la colocara en el ángulo superior derecho del guardameta Sancler, pura potencia El tiro del hombre del Tottenham Para poner la apertura de Drescon en el primer ataque franco de Uruguay 8 minutos, le estamos ganando una cero a Canadá No habíamos hecho absolutamente nada Pero nada, ¿eh? Créame que en el partido no la habíamos prácticamente que tocado ¡Qué asistencia de Cáceres! ¡Qué lo tiró! Quiso cabecear hacia el arco Le salió pase y ese pase terminó siendo gol ¿Cuenta como asistencia? Sí, cuenta como asistencia El gol, un golazo ¿De quién? Del Lolo De Rodrigo Bentancur Que giró sobre su eje Sacó un remate furibundo Que se metió en el arco de los canadienses La Copa América en vivo en redes Arroba Fútbol Club Uy Uruguay que va al ataque de vuelta Josema Jiménez se pone el cuadro al hombro Con el overall puesto La va jugando Josema Josema para Brian Rodríguez De muy buenos minutos en la selección uruguaya Va teniendo la Brian Brian que avanza por punta derecha Flota Josema Viene para Derrascaeta Derrascaeta lo pone a correr a Josema Al medio está Suárez ¡Es el empate! ¡Lucho! ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! Siempre una bala Queda en la recámara Para el número 9 Siempre El pistolero aparece En algún momento De las difíciles La jugada generada Por Josema Jiménez Que se puso Uruguay al hombro Trasladó con Derrascaeta Y como si fuera Un puntero por derecha Josema Jiménez Lo habilitó a Suárez Una historia más Estaba por contar En la larga vida goleadora Del número 9 Suárez aparece otra vez Como rescate Número 9 De la selección uruguaya Para en la peor noche Del ciclo Bielsa Dejar con vida El equipo celeste 2 a 2 Uruguay-Canada Señoras y señores Volvió el gordo Señoras y señores Volvió el viejo Sí El que muchos decían Que no estaba Pero estaba En los papeles de Bielsa Y también Para escribir otra historia Esta jugada La inició Josema La terminó Suárez Con Josema en el medio Dándole el pase Sí A la vieja usanza Cuando las cosas no salen Hay que rebolear el poncho Y irse para arriba Estaba Habilitadísimo Tanto Josema Como Suárez Estamos empatando Y vamos a ir a los penales En el peor partido Pero vamos a los penales La Copa América En vivo En redes Arroba Fútbol Club Bueno señores Si el bar no dice nada Vamos a los penales Por ahora Faltando dos minutos Está todo bien El gol sube al marcador Es 2 a 2 Para Canadá y Uruguay Voy a lo Tengo sensaciones encontradas Martín Inmerecido Totalmente inmerecido Uruguay Pero también Esa última bala De Luis Suárez En un campeonato internacional Que por lo menos La pudimos ver Y apareciendo Suárez Donde tenía que aparecer Como tenía que aparecer Haciendo lo que sabe hacer Un anterior que le había peleado Y le había quedado Que había sido atajada Por el arquero Y está llegando Para definir A los Suárez Como Suárez Como siempre Apareciendo para Cambiar la historia Va a venir el tiro libre Para Canadá Me queda un minuto De tiempo de recuperación No sé ni si se va a añadir Quizás algún minuto más Porque con el gol de Uruguay Se perdió bastante Tiro libre Que va a hacer la selección canadiense Le va a pegar Davis al balón Vamos a ver Esto va a caer en forma de centro Sobre el área de Rojet Centro largo En bolsa Rojet Uruguay Lo quiere ganar en la hora Largo pelotazo Que va ejecutando El ex arquero de Nacional La va peleando Cristian Olivera Con el jugador Bombito Va peleando la Olivera Se pierde afuera el balón Lateral que hace Olivera Hizo una avivada Va para Suárez Ganó Suárez La pelota El arquero El arquero Sancler Lo tuvo Suárez En una avivada Casi lo gana Uruguay Martín Si Si A la vieja usanza también Haciendo La vieja y querida Avivada Rioplatense Para tratar de ganarles el partido Hubiera sido mucho castigo Para Canadá Aquí la va jugando Valverde Valverde tiene Para Brian Rodríguez Brian Rodríguez Para Valverde Valverde avanza Traslada la pelota Dejó con Suárez Jugó de memoria Suárez Ahí no estaba Cavani Hermano La tuvo que reventar del fondo Finalmente Bombito De golpe de cabeza La va poniendo ahora Finalmente Schaffelburg Cierra en el fondo Sergio Roget Me queda una más Creo que La victoria Maderas importadas Maderas importadas Nacionales MDF USB Repito ¿Cómo se va a dar Centradores sin cargo? Además las mejores Lantas deportivas ¿Cómo se va a dar allá. Póngase de acuerdo, hermano. Bueno, en las manos de Rajet confiamos otra vez para ver si Uruguay puede ganar esta segunda definición por penales que le toca enfrentar en esta Copa América 2024. Tengo tiempo para dos de Nico mientras esperamos que se determine cómo arranca esta llave de penales. Cúpulas, estribos, lonas, defensa, consolas por alizados para todos los vehículos. Alpabra, equipamiento, velar de voz 18-24, teléfono 266-10. Estación de servicio Mara Limitada lo espera siempre con una atención personalizada. Mini mercado y todos los servicios atendidos por sus propios dueños. Avenida José Valle Ordónez, 38-55. Casi Mara, frente a Tienda Inglesa. Estación de servicio Mara Limitada. Va a arrancar Canadá rematando, señores. Sergio Rojet va a ser el primero que vaya al pelotón de fusilamiento. Ya le pregunto a Diego de quién se trata el hombre que va a rematar el primer tirador en la selección canadiense. Número 10, Jonathan David. Perfecto. Terminado en 2024 con un Volkswagen 0 kilómetro. Van Orparchem tiene entrega mediata que además todos los meses te lo lleva con regalos. Van Orparchem, más de 50 años junto a Volkswagen. Lo repasabas un ratito también, Diego. Ante un debutante de con Cacaf. Llegamos a definir por penales un tercer puesto de una Copa América. Por penales terminamos perdiendo. Esperemos que hoy la suerte sea diferente. Jonathan David va a rematar el balón. Sergio Rojet que se va preparando. Acomoda las toallitas, acomoda también las botellas. Ya está en el punto de remate el futbolista Jonathan David. Canadá y Uruguay jugaron una tanda de penales cada uno. En esta Copa América 2024 ambos pasaron en cuartos de final. Vamos a ver. Va a rematar el número 10. Jonathan David que va a rematar. Coné que no lo quiere mirar. Está rezando en una pose musulmana. El número 8 Coné en el medio del campo de juego. Va a venir el tiro por parte de David. Rojet que se quiere hacer grande. Baila para un lado y para el otro. Vos confío Sergio. Corta carrera del número 10. Jonathan David que va a rematar. El 10 que tiró. Gol de Canadá. Balón que fue al palo derecho hacia la izquierda Rojet. Gana un a cero Canadá Martínez. Bien rematado el penal. Bien al palo. El arquero fue al otro. Eligió mal Rojet esta vez. Pizagú. 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 Chivito. Está la de fiambre y más. El mejor cartín artesanal. Y a la parrilla. Pizagú para su festo de evento. 0-9-2-2-2-1-5-80. 2-4-8-1-5-80. Pizagú. Las que gustan más. Está ganando Canadá un a cero en esta definición por penales. ¿Quién arranca rematando por Uruguay? El número 15 de Uruguay. El del Real Madrid. Federico Valverde. Va a rematar Valverde a la pelota señores. Es el guardameta Sancler que está en el arco de Canadá intentando evitar lo que puede ser. El remate del número 15. Va a pegarle el Fede Valverde. Vamos Fede. Vos confío. Para que venga esta igualdad en el marcador. Comenzó rematando Canadá. Marcó el tanto por parte de Jonathan David. Federico Valverde que mira el valor. Se quiere hacer grande Sancler. Federico. Gol. Con suspenso incluido. Gol. Uruguay. Valverde que arrebató fuerte contra el poste derecho. Adivinó Sancler que se estiró con todo. Casi la saca. Es una a una Martín. Sí. Bien rematado. Cuidado que el arquero eligió bien esta vez. Pero lo mismo que contra Brasil. Cuando toca el costado primero no la puede sacar ningún arquero. Atención carpintero. Cerrero. Asango. Raje. Todo ruedas. Rieles. Manijas y artículos para profesional. General Flores. 23-27. 2-209. Doble 0. Doble 7. Rodando. Con Anguerraje. Lo eso grande para Nito y para Ida que están prendidos en el norte del continente. Saludo grande para ellos que están siguiendo. Como Uruguay. Toda la Copa América a través de Fútbol Club. A través de Ganims FM. A través de Radio Férix. A través de todas las plataformas de Fútbol Club. Mañana volvemos con la final. Mañana estamos también. Para lo que va a ser el partido. Continuidad del torneo intermedio. ¿Quién remata en Canadá? Por favor. El número 15. Moisés Bombito. Bueno. Algo está pasando. Porque en este momento allí está Roget. Lejos. Bueno. Algo fue el arquero canadiense ahí. Diego. Ah. Le agarró las cosas a Roget y se las llevó. Exactamente. ¿Quién es el amonestado entonces por favor Diego? El número uno de la selección canadiense. Diane Steinkler. Bueno señores. Es amonestado. El número uno de las selecciones de Canadá. La verdad que nunca había visto esto en una definición por penales Martín. Yo tampoco. Pero es ninguna tontería la del arquero este. Pero ni en el picadito del barrio peligroso me pasaba esto. Me cosa cuando voy a atajar. Así me pondría yo si me sacan una cábala. ¿Qué querés que te diga? Se las tiró para atrás de la estática. Va a venir con el balón Moisés Bombito. Bombito que va con el balón seguramente tratando de sacar de lugar a Roget. Vamos Sergio. Va a rematar con el balón Bombito. Vamos a ver. Corta carrera del número 15. También va a rematar de pierna derecha. Bombito. Y es de Sergio. Bombito. Gol de Bombito. Una elegancia pura del número 15. La cruzó directamente hacia el palo zurdo de Roget que se jugó a la derecha. Dos a uno. Está ganando Canadá Martín. Bien rematado otra vez. Se frenó justito. Roget eligió el otro palo. El juez pide barre. Que barre. Lente. Barilux. Uno más uno. No. Óptica. Bras Oriental. Luis Alberto Herrera. Treinta y ocho. Cuarenta y dos. Eginas San Martín. Telefono dos. Ciento cinco. Cincuenta y dos. Setenta y dos. Óptica. Bras Oriental. A venir el remate entonces para la selección uruguaya. Segundo penal. ¿Quién lo va a tirar por favor? El número seis. Rodrigo Bentancur. El del Tottenham Hespur. El mejor jugador de la selección uruguaya en este partido. Por lo menos en esta noche de sábado en Charlotte. Rodrigo Bentancur que busca ponerle empate. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Proceda dice. En este momento el venezolano. Le va a pegar Bentancur. Tiro. Golazo de Bentancur al ángulo superior derecho. Inatajable. Gol de Uruguay. La reventó Bentancur. Es dos a dos Martín. Hay goles, golcitos y golazos en los penales. Este es uno de ellos. Un golazo. Ancap Santo María. Servicio centro de mi mercado. Lavado de motor y chasis a vapor. Comería veinticuatro horas. Zero nueve ocho cinco siete nueve uno seis tres. Siempre en Garibati y José Lesterra. Lo esperan Cap Santo María. Se va a venir el tercer penal para la selección canadiense. ¿De quién se trata por favor? El número ocho Ismael Coné. Allí está justamente siendo abrazado por el guardameta Martín. El heredito de Susana Jiménez. No, déjelo. Se parece a frotura. Es igual la cara. No sea malo. Pero se parece a frotura con el pelo. Sí señora. Va a venir al remate. Que va a ser el número ocho. Le va a pegar Coné para la selección canadiense. Vamos a ver. En voz confío Sergio. Para que vayas a tapar este penal. Le va a pegar el número ocho. Le va a pegar Coné. El autor del primer tanto que fue un golazo de la selección de Canadá. Carrera frontal para Coné. También corta. También de pierna derecha. Habilita al árbitro. Vamos Sergio. Coné. Sergio Rochette. Rochette señores. Coné. Un mar de dudas el número ocho. La verdad. Con el mayor de los respetos. Hizo un golazo en el partido. Muy escasa personalidad para rematar el penal. Se demoró una vida. Le entregó en las manos la pelota al número uno de Uruguay. Es que hasta el pelo le está temblando a Coné. La verdad que ni yo le pego tan mal. Ni yo le pego tan mal. Tan anunciado. Tan despacio. Se le alcanzó. Don Mateo Papelería. Artículos de oficina y juguetería. Arenal Grande. 24-97. Teléfono 2-270-72. Le va a pegar el del Flamengo. El número de Giorgian de Arrascaeta. Le va a pegar rápidamente de Arrascaeta. Ya habilita al árbitro del partido. Corta. Carrera. Gol. ¡Oh! El uruguayo. Giorgian de Arrascaeta. Balón que fue a media altura. Directamente al medio del arco. Pero con potencia. Más a ganar Uruguay. Ahora está 3-2. Sí. Bien rematado. A una altura de la cabeza del arquero. Siempre se va a mover. El gol. Y va cejadito hacia el palo izquierdo del arquero esta vez. Le valora son metales. Filmetales. Hicraje sostenible. Edición Golan 126. Telefono 2-309-3839. Whatsapp 099-508-450-FILMETAL.COM. El número 24. Mateo Jonier. El 24 en Canadá. Le va a pegar Jonier al balón. Quiere empatar el partido. Vamos a ver si va la selección canadiense a ponerse en empate. O nos va a dejar. ¿Por qué no? El primer match point de la noche. Si Sergio está inspirado. Vamos a ver. Va a rematar Jonier. Corta carrera. Remate frontal. Vamos Sergio. Jonier. Gol de Canadá. ¡Ay! ¡Qué poquito! Faltó para que la sacara Roget. Que adivinó la intención. El palo y la altura. Pero sin embargo le quemó las manos a Jonier. 3-3. Es que le pegó con bronca Jonier. Como diciendo mi compañero le pegó tan mal que yo le pegó fuerte por mí y por él. Roget eligió bien el palo. No pudo. Asegurante recambio para el 2024. Citroën Cielo es el taxi más vendido del país en Carrica Autónoma. El 9. Luis Suárez para pegarle en Uruguay. Vamos a ver. Va a poner Suárez si mete este penal el primer match point para Uruguay. Vamos a ver si va a rematar finalmente el número 9. Le va a pegar Suárez que marcó el segundo gol para Uruguay que lo puso en esta tanda de penales. Vamos Luis. Va a venir el tiro por parte del número 9. Larga carrera de Suárez. Gol de Uruguay. El balón que fue a media altura. Al palo zurdo adivinó Sanclaris. Pero por lo tanto a partir de este momento tenemos el primer match point para Uruguay. Como le pega a Suárez. Con clase. Con calidad. Con experiencia. Sin que le cae Autónoma. Casi tiene alcalde. Y este penal pesa. ¿Y quién le va a pegar por favor Diego? El número 19. Alfonso Davies. Perdón. El capitán de la selección canadiense. El primer ejecutante de pierna zurda. Va a rematar finalmente el hombre que milita en el fútbol europeo. Roget que besa los palos. Viene Davies. Pegó en el palo. Y por lo tanto Uruguay ha ganado el balón que pegó en el travesaño. La quiso picar a lo abrigo Alfonso Davies. Le quiso pegar con elegancia. Sin embargo el balón que rebotó en el travesaño. Y por lo tanto ha finalizado el partido. Ha ganado por penales Uruguay. 4 a 3 ante la selección canadiense. En el peor partido de la era bielsa. Gana Uruguay un partido que no lo merecía. Canadá. Que hizo la verdad su mejor partido de la copa. Por lo menos de los que a mí me ha tocado observar. Se va con las manos vacías. Nunca hay que perdonar a un equipo que es más fuerte que uno. Lo ha dicho un montón de veces Martín. Y hoy cuando parecía que Uruguay se iba con las manos vacías apareció para salvar las papas. El que la viene salvando hace tiempo. ¿Por qué Martín? Uruguay es el tercero de la Copa América. Porque cuando te dejan con vida y cuando vos lográs ir a una instancia de estas características como son los remates del penal. La experiencia, la capacidad, la tranquilidad pesa. No habíamos hecho un buen partido. En los 90 hubiéramos merecido perder. Pero nos dieron la vida, nos dieron la chance. Apareció Suárez y en los penales fuimos mucho más efectivos que ellos. Salvamos parte de la historia no perdiendo hoy con nada. Gracias. 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 Gracias.